Llevé esta tienda online de facturar $4,500 en el mes de mayo del 2024 a facturar más de $50,000 en el mes de octubre del 2024 y en este vídeo te quiero contar que no todo es color de rosa ya que tuvimos dos problemas que tú tienes que tener en cuenta si tienes una tienda online y sobre todo si estás buscando aumentar la facturación lo mejor de todo y esto se celebra es que volvimos a romper récord en septiembre habíamos facturado unos $43,000 este mes superamos los $51,000 creo que es un poco más de $52,000 no estoy seguro el caso es que fueron $49,393,000 pesos chilenos tú puedes hacer ahí la conversión en Google pero creo que son más de $51,000 esa es la buena noticia seguimos con un buen crecimiento pero pues tenemos dos problemas dos problemas que son buenos pero que hicieron que se frenara un poco el crecimiento de todas maneras algo que les quiero dejar claro con este cliente es que aunque hay mucha posibilidad de seguir creciendo queremos mantenernos este año ya estancarnos un poquito en la facturación en el crecimiento para el siguiente año empezar a plantear estrategias para crecer aún más entonces este año queremos terminar noviembre-diciembre con una facturación de $50,000 entre $50,000 y $55,000 para el otro año pensar ya en ir por los $100,000 al mes en facturación teniendo esto en cuenta entonces pues ahí tenemos un primer freno pero es indispensable aplicar ese freno por los problemas que te voy a contar a continuación cabe destacar también que ahorita durante noviembre si viene Black Friday y obviamente se viene diciembre octubre, noviembre y diciembre son los mejores meses casi para cualquier tienda online para la mayoría de tiendas online esos son los mejores meses por supuesto si tú tienes una tienda online donde vendes útiles escolares pues generalmente los mejores meses serían febrero o enero febrero o marzo depende ¿no? depende de que sea tu tienda si tú tienes una tienda que se dedique a vender no sé pongamos un ejemplo artículos religiosos entonces Semana Santa será una buena época el caso es que tú tienes que identificar cuáles son esas épocas esos meses en los que puedes tener un pico de facturación para intentar aprovecharlo lo que más puedas en este caso el crecimiento ha sido tan grande tan abrumador que llegamos a tener dos problemas durante octubre parte de septiembre finales de septiembre y octubre que ya te los voy a contar pero la idea es empezar a reducir la inversión que estamos haciendo en anuncios porque el SEO empezó a funcionar muy bien el SEO y el email marketing recuerden que la estrategia la primera estrategia que hicimos aquí para pasar de facturar unos 4.400 dólares a más de 16.000 dólares en un solo mes de mayo cuando yo empecé a trabajar con ellos en mayo a junio ya habíamos cuadruplicado la facturación casi lo primero que hicimos fue una inversión en anuncios una inversión monetaria en anuncios creamos las campañas en Google Ads escalamos las campañas que tenían en meta bueno en realidad la escalada de las campañas en meta fue como por acá en julio entre julio y agosto fue que escalamos las campañas en meta ellos ya tenían campañas en meta pero pues generaban estas ventas pero no estaban generando un buen robas un buen retorno de la inversión porque pues facturaban digamos 4.500 dólares pero esos 4.500 dólares estaban invirtiendo fácilmente 1.500 en publicidad entonces era demasiado en este momento estamos invirtiendo entre la publicidad y mis servicios más o menos un 20 a 25% de la facturación que estamos logrando ¿cuál es la meta? la meta o el próximo paso a seguir ya han pasado 1, 2, 3, 4, 5 meses y el SEO empezó a funcionar muy bien el email marketing a partir de más o menos agosto está funcionando muy bien entonces la idea es empezar a reducir esa inversión publicitaria llegar más o menos a un 15% en inversión publicitaria de la facturación porque pues el SEO empezó a funcionar el SEO se demora pero es maravilloso porque las visitas que trae el tráfico orgánico el SEO son de enorme calidad y son completamente gratis incluso esas visitas según las analytics más adelante en otro video les muestro analytics esas visitas según analytics son las que más duran navegando por la tienda y también las que más conversiones generan las que más ventas generan entonces el SEO si no están haciendo SEO en su tienda empiecen a hacerlo cuanto antes créanme que los anuncios cada vez van a ser más caros entonces lo que queremos con el SEO es justamente lo contrario que cada vez dependamos menos de los anuncios e incluso podamos empezar a bajar el presupuesto que pagamos en anuncios nunca es bueno dejar de pagar siempre es bueno tener todas las todas las fuentes de clientes posibles pero lo que no es bueno es depender de solamente los anuncios y empezar a depender del email marketing que también es tremendo para una tienda online a nosotros nos está facturando entre el 20 y el 25% de esta facturación la está generando el email marketing el SEO no tengo el dato tengo que hacer el análisis de este mes que pasó y más adelante les comento pero yo creería que el SEO nos está enviando en este momento fácilmente el 10% de esa facturación es decir entre el email marketing y el SEO ya estamos facturando más del 30% de lo que estamos haciendo al mes la idea es que cada vez sea más la fuente de ingresos de estas de estas dos fuentes de marketing y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es los usuarios recurrentes si tú tienes un producto que los usuarios generalmente compran que no es un producto que compran una vez si se olvidaron sino que es un producto que tienes que estar vendiendo por ejemplo te pongo un ejemplo las cuchillas de las máquinas de afeitar inclusive hay muchos productos de ropa ropa interior que si tú logras captar ese cliente si tú logras capturar la confianza de ese cliente vas a tener no una venta yo siempre le digo a mis clientes nosotros no debemos ir a buscar ventas nosotros debemos ir a buscar clientes si el producto lo permite eso es otra cosa que está pasando aquí cada vez son más los clientes recurrentes los clientes que compraron el mes pasado o hace dos meses o hace tres meses que vuelven y compran y eso es lo que vamos a ver en diciembre yo estaría casi seguro que incluso en diciembre podemos parar las campañas completamente y vamos a facturar lo mismo que facturamos ahorita en octubre porque en diciembre van a llegar muchas personas a hacer sus compras navideñas sus regalos y ya van a pensar directamente en nosotros entonces enfóquense en conseguir clientes no en conseguir ventas denle una buena experiencia al usuario un buen servicio postventa una buena política de evoluciones una buena facilidad de pago consiéntanlos con descuentos recuerden que cuando ustedes compran un cliente adquieren un cliente la primera vez les cuesta supongamos que en esta tienda el mes pasado conseguir un cliente nos costó digamos 10 dólares que no fue así más o menos yo creería que por ahí nos vale unos 4 dólares conseguir cada cliente pero supongamos que nos costó 10 dólares un cliente si ese cliente compró esa primera vez esa venta nos costó 10 dólares pero que pasa si ese cliente vuelve y compra dentro de un mes o dentro de 3 meses esa venta ya no nos va a costar 10 dólares sino que va a ser casi gratis si viene si ya es un cliente recurrente entonces esa es la importancia de no enfocarse en vender en hacer una venta y listo sino enfocarse en captar clientes crear una base de datos enorme de clientes esta tienda no estaba trabajando eso no tenía ni siquiera email marketing y en este momento ya estamos facturando casi el 25% de toda esa facturación viene solamente del email marketing y además de eso en la lista de correos tenemos como 17 mil 18 mil correos electrónicos de personas muy interesadas en estos productos entonces es lo que les digo la importancia de tener esa base de datos yo estoy completamente seguro que en diciembre podemos parar las campañas por completo dedicarnos solamente a seguir trabajando en la en la postventa en el SEO y en el correo electrónico enviarles correos electrónicos a esos clientes y estoy seguro que vamos a facturar incluso más de lo que facturamos ahorita en octubre porque pues diciembre es la época de más ventas en este caso entonces ya les hablé de los resultados rompimos récord nuevamente de facturación con una estrategia que no es fácil pero es simple vamos a ver el primer problema que tuvimos listo aquí está el primer problema y fue un tema de que nos desbordamos perdón nos desbordamos con el servicio al cliente aquí podemos ver este es el panel de control de truce index es la plataforma que yo utilizo para mostrar las reviews las reseñas de la tienda de la ficha de google local o puedes incluir inclusive las reseñas que te dejen en facebook en instagram bueno hay como 500 plataformas diferentes de reseñas entonces tú en esta plataforma las muestras en tu sitio web tienes la posibilidad de pedirle a las personas después de que hayan hecho una compra generalmente nosotros a los dos días les enviamos un correo electrónico donde les preguntamos cómo les fue con la compra si tienen alguna duda los llevamos a que nos pregunten a un formulario de soporte si les fue bien con la compra y están contentos entonces los llevamos directamente a la ficha de google para que dejen la reseña y aquí podemos ver pues como durante el 2023 no se movía prácticamente nada inclusive aquí en el 2024 en marzo solamente les dejaron una reseña y fue negativa de una estrella aquí en abril les dejaron cero reseñas cuando empecé yo a trabajar eso es lo primero que le digo a mis clientes hay que enfocarse en conseguir reseñas testimonios ese es el mejor vendedor que puedes tener en tu tienda online inspirar confianza es lo más importante en una tienda online bueno aparte del producto pero puedes tener el mejor producto del mundo si no inspiras confianza si la persona no confía en ti para comprarte pues no lo va a hacer cuando empezamos a trabajar ya tuvimos 18 reseñas positivas todas aquí en junio tuvimos 9 reseñas en julio empezamos a mejorar bastante y ya tuvimos 16 reseñas de 5 estrellas y 4 reseñas de perdón 6 reseñas de 4 estrellas en agosto explotó tuvimos 123 reseñas de 5 estrellas 7 de 4 y 3 reseñas de 1 estrella y aquí es donde tuvimos el problema aunque tuvimos una cantidad enorme de reseñas podemos ver como las reseñas de una sola estrella bajaron perdón aumentaron muchísimo tuvimos 18 reseñas de una estrella tuvimos de 2 estrellas 1 de 3 7 de 4 12 y de 5 estrellas 175 reseñas lo que pasa es que generalmente las reseñas negativas valen más que las reseñas positivas y lo que pasó es que nos desbordamos en la atención al cliente el soporte post venta se retrasó muchísimo el envío de los productos empezaron a llegar malas reseñas el whatsapp de soporte se colapsó porque estas clientas ellas mismas eran las que enviaban el producto ellas mismas eran las que atendían el soporte la post venta los problemas de pagos de facturación devoluciones todo eso entonces llegó un punto en el que se desbordó inclusive pausé la pedida de reseñas porque había momentos en que llegaban 3 4 reseñas negativas y ninguna positiva y esto hizo que la calificación que la teníamos como en 4.8 4.9 empezó a bajar y en este momento está en 4.7 sobre 5 con 502 reseñas incluso ya en este momento son más porque aquí creo que solamente está mostrando unas de octubre todavía no está actualizado el caso es que ese fue el primer problema que tuvimos y es algo en lo que ustedes tienen que tener cuidado tienen que tener un crecimiento pero también es importante cuidar a ese cliente estar pendientes que todo funcione bien la parte logística el soporte post venta inclusive el soporte preventa yo no soy experto en el manejo interno de una tienda online pero estas cifras me prendieron las alarmas y me empezaron a me empezaron a decir que pues algo estaba funcionando mal en el soporte lo que hicieron es que pudieron gracias a ese crecimiento gracias a la facturación que están teniendo contratar a dos personas que ahora son las que se encargan de el soporte esto sucedió también durante la primera semana de octubre y ya a partir del 10 más o menos de octubre empezó a normalizarse y pues podemos ver que aquí recibimos 18 aquí en octubre apenas recibimos 10 de una estrella en general bajaron mucho las reseñas pero justamente se vio mermado por este tema y por el siguiente problema que les voy a comentar entonces el primer problema fue un problema bueno se pudo solucionar de pronto demoramos mucho tiempo pero no es fácil contratar personas contratar personal tengo entendido ¿no? entonces ese fue el primer problema y ahorita aproximadamente desde el 15 de octubre e incluso hasta ahorita todavía no se ha solucionado ese problema en la totalidad tuvimos el problema de la falta de stock se estaba vendiendo tanto que nos quedamos sin stock en 3 de los 5 productos más vendidos en esta tienda la demanda era tanta a principio de mes estaban facturando más de 2.500 dólares fácilmente al día entonces inclusive habían días de 3.000 más de 3.000 dólares facturados al día pedidos más de 100 pedidos en un día aproximadamente a mitad de mes se quedaron sin stock en 3 de los 5 productos más vendidos entonces por supuesto esto supuso una caída en las ventas a partir del 15 tremenda creo que fue a partir del 15 quizás más adelante les muestre ya en el panel de control exactamente cuando fue pero bueno de hecho espérenme se los voy a mostrar espérenme un momentico lo cargo listo aquí lo tengo y bueno en realidad fue como el 12 más o menos el 12 que empezaron a bajar miren estábamos teniendo 100 pedidos 77 82 en cuanto a facturación llegamos a facturar más de 3.093.000 pesos chilenos que vienen siendo como 3.200 dólares y aquí a partir del 12 o 13 empezó a caer las ventas un poco aquí se recuperaron porque seguramente enviamos un correo electrónico alguna campaña pero aquí se fueron en picada y vean esto llegamos a tener 20 pedidos con una facturación de unos 500 dólares menos incluso el 21 porque fue cuando les comento que se cayó el stock se quedó sin stock la tienda y lo más preocupante o lo peor es que fue en 3 de los 5 productos más vendidos entonces eso también fue otro problema como les comento son problemas buenos porque pues que uno se quede sin stock en su tienda online quiere decir que está vendiendo que está yéndole muy bien pero pues también nos enseñó en que que hay que tener un poquito más de cuidado de previsión de prever este tipo de problemas si vemos que en tal fecha por ejemplo ahorita que viene navidad por supuesto yo me imagino que va a haber este tipo de problemas entonces tratar de prever de más stock de tener más stock porque pues todo esto son aprendizajes aquí ya podemos ver cómo se empezó a recuperar y a partir del 30 de noviembre se recuperó mucho porque ya solamente queda un producto fuera de stock de los 5 más vendidos solamente hay uno fuera de stock entonces ya podemos ver que hubo una muy muy buena recuperación y pues básicamente esos fueron los dos problemas de este mes soy Julián CEO hago y optimizo sitios web desde hace más de 22 años y te quiero invitar a una comunidad completamente gratuita si llegaste hasta el final de este vídeo quiere decir que estás interesado interesada y comprometido comprometida con la optimización de tu tienda online así que creé una comunidad completamente gratuita que te la dejo en la descripción y en el comentario fijado donde te comparto toda mi experiencia todo lo que hago actualmente con mis clientes para convertir tu tienda online o la de tus clientes en una máquina de ventas y si quieres que sea yo el que convierta tu tienda online en esa máquina de ventas que necesitas me puedes contactar desde mi sitio web y te dejo este vídeo donde te explico paso a paso lo que he hecho con esta tienda online para multiplicar de esta manera su facturación la de tus clientes de tus clientes